¿Nos podría comentar con respecto a los trabajos de la Cuatro Carriles? ¿Cómo van? ¿Cuándo inician? ¿Y a qué se deriva el contratiempo que han tenido? Ahorita tenemos parada la obra por la situación de la fibra óptica. Necesitamos que venga Telmes para que nos indique a qué profundidad tiene la fibra óptica que ellos manejan y evitar tener algún desperfecto con esas redes y ocasionar un problema mayor. Entonces ahorita tenemos parada un rato la obra, vamos a esperar, nos dicen que el día de mañana se presentan ellos para hacer una revisión y ya podamos nosotros continuar con otra hora. Es decir que esta suspensión podría durar máximo unas 24 horas. Así es, 24 horas, mañana y hasta por acá.